¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu dudes ahora acuλλanseat noch me un Van de varias o faktas Pero honestamente será por tu poder Él será sincero para tu poder Mammamamamamamamamamamamamamamam wir de a la pierna Mamma lith aman ¡Vamos! Yo no la vida me lo borré Que tu cariño te nabrote Que te libera con ti mon turnas El ser vencero, lo llamo y la luz 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 El ser vencero y la luz Lo llamo y la luz